Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video MUE. Soy Carlos Donoso, médico de urgencias y docente del programa MUE de la Universidad de San Sebastián. Hoy día estaremos hablando o les estaré presentando un video que presentamos dentro de nuestra reunión clínica. Y justamente estaremos profundizando en el tema del ácido láctico. El ácido láctico es un metabolito que influye en todo nuestro organismo y justamente es un medidor o un marcador que nosotros utilizamos habitualmente prácticamente todos los días de nuestra práctica clínica cuando nos enfrentamos a pacientes graves y justamente por lo tanto debemos entenderlo en profundidad y debemos entender cómo interpretarlo. Dentro de, esta es la parte 1 de esta charla que la dividiremos en 2 y la primera parte de Entendiendo el Lactato estaremos hablando del metabolismo del me. Dentro de, el ácido láctico fue descubierto por primera vez en 1780 por un químico sueco el cual lo descubrió o lo aisló de la leche agria. Recién en 1808 se descubrió que este también se producía en la musculatura esquelética y debemos entender que a pH fisiológico el ácido láctico no se encuentra dando vuelta en nuestro organismo sino lo que lo que encontramos es el lactato que es la forma ionizada del mismo y por lo tanto esta es la que da vuelta en nuestro organismo, utilizamos y la que medimos. Para poder entender un poco del lactato tenemos que entender cuál es su metabolismo. Dentro de la enseñanza clásica del metabolismo justamente divide el metabolismo aerobio y el anaerobio. Dentro del metabolismo aerobio justamente entra la glucosa a ser la primera o el primer metabolito que utilizamos para producir energía. La glucosa mediante el proceso de glicólisis o utilizando el NADMAS la convertimos en piruvato y esto nos libera 2 ATP. Realmente la liberación es de 6 ATP pero requerimos consumir 4 ATP para poder generar el piruvato por lo tanto la ganancia necta de energía para las células son 2 ATP. El piruvato aquí justamente en presencia de oxígeno entra al ciclo adentro de la mitocondria entra al ciclo de Krebs y en el ciclo de Krebs pasa por el proceso de fosforilización. Dentro de este es el proceso oxidativo y eficiente que nos ha llevado dentro del metabolismo celular a producir desde una molécula de glucosa 36 moléculas de ATP a diferencia de la glicólisis que solo produce 2. Cuando no tenemos disponibilidad de oxígeno justamente la glucosa sigue pasando por el proceso de glicólisis y generando 2 ATP para convertirse en piruvato. Pero aquí nos estancamos ya que si no tenemos presencia de oxígeno no podemos pasarlo por el proceso de fosforilización. Y asimismo vamos consumiendo el NADMAS. Por lo tanto el piruvato sin presencia de oxígeno con la lactato deshidrogenasea convierte el piruvato en lactato y el lactato sería el producto final. Esta conversión de piruvato a lactato nos permite reponer el NADMAS a fin de poder mantener la glicólisis. Entonces dentro del 1930 al 1930 se establece la visión clásica del lactato. En condiciones de hipoxia justamente el metabolismo celular empieza a generar lactato, lactato, lactato y cada vez más lactato. Y el lactato justamente se vería el producto final y el desecho metabólico que se genera por la glicólisis anaeróbica para poder estar produciendo energía. Este desecho se le atribuía justamente en los dolores y calambres musculares en el ejercicio asociado a la fatiga muscular, la acidosis e incluso la producción excesiva de este ácido se considera incluso que podía llevar a la muerte. Por lo tanto era un desecho metabólico y era el desecho producido para poder mantener la producción de la glicólisis y la producción de energía en condiciones anaeróbicas. Y bueno, como buen desecho, ¿quién se encarga de eliminarlo? El hígado. A través del ciclo de Cori. Acá justamente en el lado derecho de la pantalla le mostramos el músculo y como llega la glucosa, pasa por la glicólisis, genera dos ATP y dos piruvatos. Los dos piruvatos se vuelven a convertir en dos lactatos para poder mantener el ciclo de la glicólisis y esos dos lactatos son liberados a la circulación y llegan hasta nuestro buen amigo el hígado, quien agarra el lactato y mediante diversos procesos los vuelve a convertir en piruvato y el piruvato en glucosa. Ahí sale justamente en amarillo y debemos ver que el proceso de producir el lactato nos libera dos ATP, pero el proceso de volver a convertir este lactato en glucosa consume dos 6 ATP. O sea, el limpiar este desecho del organismo le cuesta al hígado 6 ATP, mientras que en el músculo produce solo dos. Tenemos una pérdida neta de 4 ATP. Y eso genera la glucosa, que la teoría es que esa misma glucosa se envía al músculo nuevamente para seguir con el proceso de glicólisis. Entonces tenemos un proceso que cuesta energía para poder mantenerse. Y la teoría es que justamente permitía esto, quitarle la carga metabólica al músculo esquelético que está en máxima intensidad para llevarla al hígado. Y el hígado, captar parte de esta carga metabólica, ayudar al músculo y enviarle, y asimismo enviarle más glucosa. Eso nos deja bastante que pensar. Tenemos miles de millones de años de evolución. Y dentro de estos miles de millones de años de evolución, lo hemos ocupado dentro del metabolismo para esto, para generar solo un desecho metabólico, y este desecho metabólico y este consumo extra de ATP y energía de forma ineficiente. Bueno, tenemos que saber y nos damos cuenta muchas veces de que la evolución se equivoca. Pero, la verdad es que rara vez se equivoca, y no sé si, yo creo que la minoría de las veces es cuando se equivoca. Por lo tanto, siempre debemos pensar si habrá algo más. Y dentro de ahí, justamente estuvimos revisando bastante información, y la información está por todos lados. Aquí hay muchas publicaciones dentro de los últimos 20 años, y más, incluso desde los años, entre los años 80 y los 90, es donde encontré más publicaciones acerca de todo lo que es el metabolismo del lactato y todo lo nuevo que se conoce. ¿Y qué es lo que fuimos encontrando? La verdad es que esta visión simplista del metabolismo del lactato se queda bastante corta en comparación a toda la información que tenemos hoy día al respecto. Empezando a entender un poco, uno de los primeros puntos que debemos comprender es que, después de la glicólisis, en la ausencia de oxígeno, el piruato se convierte en lactato. Pero este es un mecanismo, un proceso que va para los dos lados. El piruato se puede convertir en lactato, y el lactato también se puede convertir en piruato. Y esto es algo esencial de entender, ya que, justamente, el lactato no es un producto final, sino que ese mismo producto puede volver a entrar al ciclo a través del piruato. Por lo tanto, tratando de resumir un poco cómo funciona el tema de la producción del lactato. El músculo esquelético es uno de nuestros principales productores del lactato. Y fuera de eso, tenemos que considerar que el otro productor bastante importante en condiciones basales son los glóbulos rojos, que carecen de mitocondria y carecen de la capacidad de metabolismo oxidativo. Por lo tanto, siempre tenemos una producción pequeña de lactato de forma continua, que se está produciendo por nuestros músculos, reutilizando por nuestros músculos, y produciendo los glóbulos rojos. Asimismo, se elimina y se procesa también a través del hígado, riñones, pulmones y otros. Pero, ¿qué pasa cuando las condiciones de esfuerzo pasan a ser esfuerzos moderados altos? Cuando tenemos esfuerzos moderados altos, lo que no les dije antes, es que los dos metabolismo, el metabolismo del ciclo de Krebs y la fosferilización, es un mecanismo mucho más eficiente porque produce mucho más ATP, pero asimismo es un metabolismo y un mecanismo muchísimo más lento. A diferencia de la glicólisis, que produce menos ATP, es menos eficiente en ese sentido, pero es muchísimo más rápido. Por lo tanto, cuando aumentamos la demanda dentro de nuestro músculo esquelético, tenemos que mantener la producción justamente de ATP para poder mantener nuestro trabajo, y nuestra contracción, y nuestro esfuerzo, y nuestra energía celular. Por lo tanto, al ir aumentando la demanda, se empieza a producir muchísima más glicólisis, y eso se produce tanto en presencia como en ausencia de oxígeno. Las teorías antiguas decían que justamente llegaba menos oxígeno por menos perfusión, y no lograba tener tanto oxígeno por hallar la demanda. Pero los músculos también, muy bien perfundidos, cuando estamos en demanda máxima, requieren más energía, por lo tanto hacen más glicólisis de lo que podemos pasar por el mecanismo oxidativo. Y así que se produce muchísimo más lactato, tanto por hipoperfusión como por que necesitamos más de lo que es capaz de producir el proceso oxidativo de la fosferilización y el ciclo de Krebs. Por lo tanto, en suma, se produce muchísimo más lactato. Dentro de esa gran producción de lactato que se genera, debemos entender que gran parte de esta, o un porcentaje mayoritario, es consumido por el mismo músculo esquelético. ¿Cómo es eso? Si el músculo esquelético está produciendo, está en condiciones que produce mucho lactato o este supuesto desecho. Pero la verdad es que no todos los grupos musculares están sobreexigidos de la misma manera, y por lo tanto los grupos musculares más sobreexigidos son los que generan más glicólisis y no son capaces de utilizar o de preferir el metabolismo oxidativo, porque es muy lento. Entonces estos grupos musculares sobreexigidos generan gran cantidad de lactato. Pero tenemos muchos otros grupos musculares que no tienen este mismo nivel de sobreexigencia, y la verdad es que no están en un esfuerzo moderado alto, sino que más bien están en un esfuerzo moderado abajo. Y ellos sí están funcionando principalmente por metabolismo oxidativo. Por lo tanto, el lactato es reutilizado por estos grupos que están funcionando a través de metabolismo oxidativo, y después les detallaremos un poco más cómo. Fuera de esto, mucho de ese lactato producido se va a otros tejidos, que no solo en el músculo esquelético, que sí están en condiciones basales, y por lo tanto están usando metabolismo oxidativo que sí puede aprovechar el lactato. Y esos tejidos, como la piel, como el intestino, como el corazón, como el cerebro y otros, pueden estar consumiendo el lactato y de hecho consumen el lactato. Y finalmente, lo que se creía antes, que sería todo este lactato producido durante el esfuerzo máximo al ciclo de Cori en el hígado para devolver glucosa, la verdad es que sí, sí se produce, pero es un mecanismo minoritario durante este esfuerzo moderado alto. Y de hecho, ¿qué es lo que pasa? Una vez que reducimos el esfuerzo, estamos en la situación pos-esfuerzo, que hay mucho lactato abundante, o en situaciones de moderada-baja intensidad, que algunos grupos musculares sí están produciendo lactato, aumenta el nivel de lactato, pero en la mayor parte del cuerpo sí está en metabolismo oxidativo. Bueno, aquí pasan dos cosas. Una, ahí sí empieza a funcionar el ciclo de Cori. En estas situaciones, cuando ya bajamos un poco las revoluciones, y el ciclo de Cori sí produce más glucosa y se utiliza justamente, o utiliza el lactato. Los otros tejidos aumentan su recaptación, pero principalmente en esta situación, pos-ejercicio, pos-intensidad máxima, o en estas situaciones en que estamos en un ejercicio moderado-abajo, en que hay disponibilidad de lactato dando vuelta, el mismo músculo esquelético empieza a usar el lactato de forma preferente, incluso lo elige por sobre la glucosa. Explicaciones para esto hay muchas, pero tiene que ver también, una cosa bastante lógica, es que el lactato ya fue procesado de la glucosa, ya pasó a piruvato, y por lo tanto, ya tuvo ese gasto de 4 TP extra, y dentro de la glicólisis, acuérdense que gastamos justamente ATP para brusis. Por lo tanto, ese mismo lactato ya es un metabolismo procesado, que puede entrar directamente a la célula, al músculo esquelético, y este músculo esquelético, cuando está en esfuerzos más bajos, sí está en metabolismo oxidativo, por lo tanto, toma el lactato, lo convierte en piruvato, y lo usa como energía, de forma preferente por sobre la glucosa incluso, que esa la podemos dejar de un lado, para restablecer justamente nuestras reservas. Más aún, corazón. El corazón es uno de nuestros órganos principales, y para nosotros, como médicos de urgencia, es un órgano en el cual estamos muy, muy concentrados todo el tiempo, no sólo por los infartos, sino que por todo el tema de la hemodinamia, en el paciente crítico, la hemodinamia se vuelve un tema fundamental, y el órgano central de la hemodinamia es el corazón. El corazón es un músculo que funciona distinto al músculo esquelético, al músculo vascular, es un corazón que debe estar contrayéndose durante toda la vida, por lo tanto, es un músculo que no se puede, o al menos no se debe agotar, y debe estar produciendo energía por lo mismo, de forma extremadamente eficiente. Por lo tanto, el corazón y el músculo cardíaco, es un músculo que funciona siempre, o prácticamente siempre, a través de metabolismo oxidativo, tiene un metabolismo preferente oxidativo, y normalmente, por lo mismo, para privilegiar la eficiencia, es un metabolismo que se usa y se toma a partir de los ácidos grasos, a diferencia de otros grupos musculares, que usan la glucosa como combustible principal, el corazón usa como combustible principal los ácidos grasos en su situación basal. ¿Por qué? Porque los ácidos grasos, pasando por todos los procesos de oxidativo, terminan produciendo muchísimo más ATP que la glucosa, por lo tanto, es más eficiente. ¿Pero qué pasa en las situaciones de estrés? Justamente, en las situaciones, tanto en las situaciones cuando aumenta el consumo y la demanda metabólica del organismo, y también cuando hay más disponibilidad de lactato, el mismo corazón pasa a tener o a invertir su fuente principal de combustible, y hasta el 60% del consumo y producción de energía del corazón viene del lactato. O sea, puede ser así importante el lactato en nuestras situaciones de estrés máxima. Nuestro órgano, uno de nuestros órganos principales que es el corazón, compasa su metabolismo oxidativo a consumir principalmente como precursor el lactato. Tratando de entender un poquito más cómo funciona. En situaciones de baja cantidad de oxígeno, es lo que se postulaba antes, no funciona el ciclo de EPS. Pero, en las situaciones de alta demanda, que son las que estamos planteando aquí, ya que las situaciones de hipoxi y baja cantidad de oxígeno, la verdad es que durante nuestra vida diaria son mínimas. Entonces, en las situaciones que aumentamos nuestra demanda, pasan las siguientes cosas. La célula aumenta la demanda, por lo tanto, empieza a consumir ATP. El ATP empieza a disminuir, y el ATP no es que desaparezca, sino que se va a ADP, y dentro de, por lo mismo, genera una relación de, un desbalance de la relación ADP-ATP. Este desbalance, genera un fuerte estímulo sobre la glicólisis. Estimula la glicólisis, y por lo tanto, empieza a producirse muchísimo más glicólisis. Al haber más glicólisis, justamente, ¿qué pasa? Empieza a generarse muchísimo piruvato, y es tanto el piruvato que se genera, que el mecanismo lento del ciclo de Krebs, eficiente, pero lento del ciclo de Krebs y fosforilización, no puede usarlo, y por lo tanto, estamos en una situación parecida, entre comillas, a la hipóxia, ya que hay tanto producto, base, que no es capaz de utilizarse en la fosforilización, en el metabolismo oxidativo, que se va acumulando. Entonces, se va acumulando piruvato, por la glicólisis, y no se está reponiendo el NADMAS, porque ojo, en el metabolismo normal y basal, el mismo ciclo de Krebs y fosforilización, junto con producir ATP, es el encargado, en reponer desde aquí, el NADMAS, y el NADMAS, permite mantener, justamente, la glicólisis, el uso de glucosa, mantiene la glicólisis, se va generando piruvato, y va entrando en el ciclo, y el mismo ciclo repone. Pero, como les dijimos antes, en este, muy poco del piruvato, logra ser aprovechado, por el ciclo de Krebs y fosforilización, y empiezo a acumular piruvato, a hacer mucho más glicólisis, de las que estoy siendo, y a gastar mucho más NADMAS, mucho NADMAS, mucho más del que estoy reponiendo, por lo tanto, se empieza a agotar el NADMAS, y si el ciclo quedara en esto, bueno, se agotaría el NADMAS, y al agotarse el NADMAS, se detiene la glicólisis, y se detiene la producción de NADMAS, en una situación de alta demanda, la verdad es que esto, no sería posible funcionar, y sería muy ineficiente, por lo tanto, las células, que se va haciendo, vamos produciendo mucha glicólisis, mucho piruvato, gastando NADMAS, y por lo tanto, empiezo a convertir el piruvato en lactato, empiezo a aumentar el lactato, pero junto con lo mismo, empiezo, voy reponiendo el NADMAS que perdí, y eso es lo que permite mantener a sí mismo, el proceso de la glicólisis, de forma continua, aunque no esté haciendo fosforilización, aunque no esté reponiendo por ese mecanismo la glicólisis, y así sigo produciendo ATP de forma rápida y contigua, y qué voy haciendo con todo este lactato, bueno, el lactato se podría ir inculmodando en la intracelular, y todo el conocimiento moderno, nos muestra que, en nuestro organismo, está lleno, por todas partes, de canales de lactato, algunos canales que preferentemente, sacan lactato de la célula, otros que entran lactato de la célula, en distintas proporciones, distintas cantidades, según cada órgano, etcétera, y este lactato, en este caso, en la célula, ¿qué hago? se empieza a acumular, por lo tanto, lo saco de la célula, ¿y para qué lo saco? lo saco para enviarlo a otras células, que estén en metabolismo oxidativo, ¿por qué? porque justamente, esa era la célula, que estaba en el exceso de demanda, y acá les pongo, cómo funciona en otras células, en que no está en exceso de demanda, y que está con su metabolismo oxidativo, funcionando, el lactato llega, y por lo tanto, empiezo a acumular lactato, y ese acumulo de lactato, el lactato, como les dije, el ciclo piruvato-lactato, va en los dos sentidos, a la célula que está recibiendo lactato, en este momento, es capaz de convertir, este, convertir este lactato, en piruvato, y justamente, no necesito el ciclo de la glicólisis, en esta célula, ya que voy usando el lactato, lo llevo directamente a piruvato, y ese piruvato, entra al ciclo de la cetilcoa, se convierte en acetilcoa, entra al ciclo de Krebs, y a la fosforilización, por lo tanto, todo este lactato extra, que llegó desde las otras células, o en sobreproducción, llega a esta célula, y lo usa como metabolismo, lo usa como precursor, y como combustible directo, para entrar en el ciclo oxidativo, por lo tanto, el lactato, la verdad es que, ya no es, un desecho del metabolismo, un desecho del metabolismo, en agrobio, sino que es más bien, una forma, de transportar, el combustible, ya que el piruvato, justamente, no sale prácticamente, nada de la célula, por lo tanto, el piruvato, no lo puedo mandar, desde mi músculo esquelético, a mi corazón, o desde mi intestino, a mi cerebro, pero el lactato, sí, el lactato, es la forma, de transportar la energía, por el organismo, a fin de poder aprovecharla, de forma eficiente, en distintas partes, según las demandas metabólicas, que tenga, y asimismo, hoy en día, se postula, que hay transportadores, de estos mismos transportadores, en las membranas, de las células mitocondriales, lo cual permitiría, de forma rápida, y eficiente, no sólo tener que, en el extracelular, convertir lactato a piruvato, sino que entrar a la mitocondria, y en la misma mitocondria, convertir lactato a piruvato, eso de ahí, esas teorías, y eso está en discusión, pero es otra cosa, que apoya justamente, la eficiencia del uso del lactato, es más allá, no sólo en los órganos, que hemos discutido, ya con más detalle, que son las células musculoesqueléticas, y dentro de la célula miocardia, sino que en otras partes, también se usa de forma, muy eficiente el lactato, y son cosas, que nos demuestran, que no es un desecho metabólico, en el cerebro, se postula hoy en día, que el cerebro está, las células, sobre todo las células gliales, están continuamente produciendo, y consumiendo lactato, por lo tanto, consumen, hay distintas teorías, según distintas cadenas, y metabolismo, pero el resumen, es que el cerebro, todo el tiempo, produce lactato, y usa lactato, y asimismo, en situaciones de alta disponibilidad, de este combustible, las usa también preferentemente, por lo tanto, el cerebro, no sólo, consume glucosa, sino que también, consume lactato, que es un producto, por así decir, depurado, y transportable, de la glicólisis, y por otro lado, en las heridas, es muy interesante saber, que el lactato, es un componente fundamental, de la regeneración, y recuperación, de la herida, en su proceso normal, se ha visto, que concentraciones, de 15 milimoles por litro, que son concentraciones, astronómicas, pueden aumentar, por lo menos, el doble, la producción de colágeno, y también se ha visto, que en vivo, las mismas heridas, con todo el oxígeno, disponible, incluso en condiciones, de cámaras hiperbáricas, que hay hiperoxia, las concentraciones, de lactato, en la misma herida, son astronómicamente, altas, justamente, para favorecer, la regeneración, todo eso, nos va apoyando, y no vamos a entrar, más en extenso, en esos detalles, pero nos va apoyando, el que el lactato, no es un desecho, metabólico, sino que es, un combustible, un combustible, y que tiene, varios beneficios, hay varias teorías, también hoy en día, del lactato, que se desarrollan, acerca de, que podría ser, incluso, un mediador, casi que una hormona, en el sentido, que le da señales, a distintos tejidos, de qué hacer, y cómo priorizar, el uso, metabólico, de los distintos combustibles, que tenemos en el organismo, bueno, y otras cosas, dentro de, el aumento de la demanda, como ya les expliqué, consume más ATP, baja el ATP, aumenta el ADP, y este cambio, de la relación, es un fuerte estímulo, de la glicólisis, pero fuera de eso, hay otras cosas, que estimulan la glicólisis, a través de mecanismos, muy similares, y dentro de eso, uno muy importante, que nosotros debemos entender, dentro de los que nos dedicamos, a la medicina de urgencia, y la gente que se dedica, a la medicina crítica, y que ve pacientes críticos, es el tema, de la epinefrina, la epinefrina o adrenalina, al llegar, y al estar altamente disponible, estimula fuertemente, dentro de sus receptores, a la adenis y clases, para qué, para convertir ATP, en AMP cíclico, el AMP cíclico, justamente, estimula la bomba, sodio, potasio, ATPase, y, eso es muy importante, porque este estímulo, y este cambio de ATP a AMP, es otra cosa, que va consumiendo ATP, por lo tanto, va disminuyendo, la cantidad de ATP, y aumentando la cantidad, de AMP cíclico y ADP, por lo tanto, es otro estímulo, a la relación, que les decíamos antes, que es un fuerte, potenciador de la glicólisis, por lo tanto, en situaciones de estrés, y situaciones de correr, etc., que hay harto nivel de adrenalina, es, la célula se acelera, y al acelerarse la célula, solo por el mecanismo de la adrenalina, ya aumenta la glicólisis, y también nosotros bien sabemos, que nosotros usamos otras formas, para potenciar la bomba, sodio, potasio, ATPase, un ejemplo típico, que tenemos, es los pacientes hipercalémicos, en los cuales potenciamos, las medidas de intercambio, o de, para entrar el potasio a la célula, cosa de disminuir, las concentraciones de calemia, y para eso, usamos una de nuestras medidas de intercambio, junto con el salbutamol, y las nebulizaciones, que es equivalente al mecanismo de la epinefrina, usamos la glucosa, en altas dosis, asociada a la insulina, y eso justamente, por un mecanismo paralelo, al de la epinefrina, nos permite, reactivar, o sobreactivar, la bomba sodio ATPase, eso hace que, también disminuya la cantidad de ATP, y también estimule la glicólisis, dentro de, Marica y Belomo, son médicos, que estudiaron, justamente, y postularon, que la hipoxia, en el choque, en la sepsis, no es el mecanismo fundamental, del aumento del lactato, y dentro de sus trabajos, nos refieren, varias referencias, y trabajos, y algunos bien interesantes, son los que nos hablan, de estos mecanismos, dentro de modelos animales, justamente, se ha estudiado, más de alguna vez, que, los modelos animales, les generan, shock hemorrágico, y dentro del shock hemorrágico, todos sabemos, y ya hemos visto, que aumenta el lácteo, en la situación de shock, sea por hemorragia, u otras, en estos mismos animales, con shock hemorrágico, aumenta el lactato, a menos de, que sean tratados, o pretratados, con alfa y beta bloqueadores, el mismo animal, en la misma situación, controlada de shock hemorrágico, pero con tratamiento previo, que bloquea, todo el estímulo adrenérgico, no genera hiperlactatemia, lo cual, apoya bastante, esta teoría, o este entendimiento, por otro lado, en modelos animales, con infusión continua de adrenalina, también, se produce hiperlactatemia, y por otro lado, esta misma situación, súper controlada, de infundir adrenalina, si es que antes, lo traté con beta, y alfa bloqueadores, no genera hiperlactatemia, también, asimismo, en modelos animales, se ha visto que, estos mismos estímulos, de la bomba sodio, ATPasa, aumentan el láctico, tanto en condiciones hipóxicas, como en condiciones controladas, de óptima oxigenación, por lo tanto, no necesitamos, un mecanismo de hipoxia, para generar esta hiperlactatemia, dentro de, ¿qué se ve en humanos? La verdad es que, en humanos, no podemos hacer estos estudios, controlados, de modelos, de hacerle, en general, un choque hemorrágico, a un paciente, por muy voluntario que sea, por mucho que lo matemos, o sea, que le payemos, no podemos someterlo a ese riesgo, no sería ético, pero si hemos visto, que en pacientes, en choques sépticos profundos, cuando aplicamos la adrenalina, como primer, o como segundo, vaso, droga vasoactiva, tenemos una situación siguiente, en que, independiente, que el paciente mejore su gasto cardíaco, mejore su perfusión, mejore todos los parámetros, con el uso de esta droga vasoactiva, el láctico se va a las nubes, una vez que partimos esta, la adrenalina en infusión, y dentro de eso, justamente, también se ha visto que, en los pacientes, que son pacientes extremadamente graves, tenemos que entender, que son estudios observacionales, no controlados, con una mala calidad de evidencia, pero también tenemos que ver, que esto se va sumando, a todo lo anterior, y en estos mismos pacientes, los pacientes, que le partimos esta infusión de adrenalina, cuando, tienen esta elevación de láctico, tienen menos mortalidad, que a esos mismos pacientes, que les partimos la infusión de adrenalina, y no tienen la elevación de láctico, o sea, el láctico en sí, no es el malo, para nada, y todo lo contrario, en estos pacientes, los que nos estaría, o la teoría detrás, es que al paciente, que le parto adrenalina, y no eleva el láctico, es porque está tan, tan grave, que ha agotado, todos sus mecanismos, y todas sus reservas fisiológicas, y por eso sería un paciente, que estaría peor, el que una vez, que le inicia adrenalina, no aumenta el láctico, en fin, terminando un poco, este video, acerca de la revisión, y acerca de la explicación, de los, de mecanismos metabólicos, del lactato, como lo llevamos, un poco a situaciones, a nuestras situaciones clínicas diarias, dentro de, y cuál es la explicación metabólica, que hay detrás, en el paciente choqueado, y en el paciente séptico, ¿por qué aumenta el lactato, teniendo todo este conocimiento previo? Dentro de, ahí vienen las preguntas, la teoría de que la hipoxia, y la hipoperfusión, y que la poca llegada de oxígeno, a las células, es la teoría válida, la verdad, esa es una pregunta, la verdad, es que no está 100% definido, pero, revisando, con toda la revisión anterior, no pareciera ser el mecanismo, al menos, principal. Por otro lado, está la teoría de la disoxia, en las situaciones de sepsis, y shock severo, se genera, un daño mitocondrial, y se genera, un cambio, en todas las enzimas, tanto de la mitocondria, como la de LDH, como el uso, de la deshidrogenasa, etcétera, que no permiten, a la mitocondria, utilizar el oxígeno, y así se ha visto, en varios estudios también, cuando comparan, las saturaciones venosas centrales, que tanto la hipoxia, es mala, pero también la disoxia, venosa central, o sea, la hiperoxia, en qué sentido, cuando el cuerpo, no es capaz, de utilizar el oxígeno, justamente, es tanto, o más grave, que cuando el cuerpo, está utilizando, mucho oxígeno, y eso es, a lo que le llamamos, la disoxia, la incapacidad celular, de aprovechar el oxígeno, ese sería un mecanismo, o es un mecanismo, bastante, postulado, dentro de la sepsis severa, y los shock severos, que podría ser la causa, de que, al ser, no funcionar el metabolismo oxidativo, pese a que está disponible el oxígeno, pasemos a la glicólisis, y a la producción de lácteos, pero la verdad es que, eso puede ser, una de las contribuyentes, en la producción de lácteos, pero con todo lo que hemos visto antes, claramente, si es que es, no es el único mecanismo, la mayor demanda metabólica, que genera justamente, el estado de choque, el estado de sepsis, la adrenergia que produce, en la liberación, la hiperglicemia que se produce, y toda la cascada, la inflamación, podría ser, lo que genera, que la célula, esté sobre demandada, y con mayor necesidad, de utilizar ATP, para responder, hasta la injuria, y esa es la causa, del aumento de lácteos, y dentro de, como ya les mencioné, la adrenergia, uno de los mecanismos, que se produce, en estas situaciones, pero no es el único, se genera inflamación, se genera un montón, de mediadores, de la inflamación, mediadores de apoptosis, mediadores que influyen, en las cascadas, de la coagulación, se libera, o se estruja, las glándulas adrenales, pero también se libera, o sea, y secundario lo mismo, se genera hiperglicemia, todo esto son mecanismos, que favorecen, al final, la, todas las condiciones, para que esta mayor demanda metabólica, sea suplida, por el mecanismo rápido, y altamente disponible, de la glicólisis, lo que nos genera, un aumento del lactato, por lo tanto, aquí tenemos otro mecanismo, es la hipoxia, la verdad es que la hipoxia, podría estar contribuyendo, pero, entrando en todo este conocimiento, me parece que la hipoxia, es un contribuyente menor, dentro de, las situaciones de hiperlactatemia, en los pacientes choqueados, tal vez, en los pacientes, que están en falla respiratoria, puede ser, un mecanismo preponderante, pero, en pacientes, que no están en falla respiratoria, franca, y que tenemos en buenas condiciones, de oxigenación, no creo que sea, el mecanismo preponderante, la disoxia, si puede ser un mecanismo, que esté, contribuyendo, pero, yo creo, y esto es, hipótesis, mía, y mi pensamiento, es que la disoxia, ya es un mecanismo, cuando estamos en etapas, bastante avanzadas, del shock, y el paciente, ya está extremadamente grave, y no es el mecanismo prioritario, al menos, en las etapas iniciales, del shock, y de la sepsis severa, y, claramente, para mí, y en mi pensar, es que, justamente, la hiperlactatemia, que se produce en la sepsis severa, y en los pacientes choqueados, es una respuesta adaptativa, es una respuesta, que vino con la evolución del ser humano, y desde hecho, de mucho antes de la evolución del ser humano, es la evolución del organismo, que genera y monta esta respuesta, a fin de enfrentarse, hasta, ante esta injuria severa, por lo tanto, se genera por distintos mecanismos, pero principalmente, como respuesta a este gran estrés, se genera un aumento de la hiperlactatemia, y asimismo, podemos usar el lactato, en distintas funciones, hemos visto también, que pacientes, que están con algunos niveles de acidosis, no necesariamente están mal, mientras la acidosis, no sea extremadamente severa, la acidosis secundaria del láctico, justamente podría estar favoreciendo, la respuesta y el consumo de oxígeno, y toda la respuesta metabólica, en los distintos órganos, bueno, eso es todo amigos, por ahora, por esta revisión, acerca del funcionamiento, y el metabolismo del lactato, como especialistas, en medicina de urgencia, y como especialistas, en pacientes, en estados críticos, debemos entender, cómo funciona el organismo, debemos entender también, muy bien el lactato, ya que es un mecanismo, o uno de los métodos, que usamos para, como marcador, tanto de severidad, como de pronóstico, en algunos, como marcador de screen, etc. debemos conocer lo que usamos, debemos conocer, por qué lo usamos, y debemos entender, qué está pasando detrás, síganos amigos, en nuestro Facebook, que les ponemos ahí, síganos en nuestro Facebook, en nuestro Twitter, sigan nuestro podcast mensual, que liberamos en mueve.org, de hecho, este mes de marzo, el capítulo de mueve, discute en extenso, las nuevas guías de sepsis, que se presentaron, a principios de año, y con, tratando de analizar, los pros, los contras, aunque la verdad, es que nosotros, como especialistas de urgencia, le demos más contra, para nuestra práctica, y más pro para la práctica, probablemente, de cuidados intensivos, en la investigación, y síganos a través, del canal de YouTube, esperen la parte 2, que estaremos publicando, dentro de las próximas semanas, en la cual, nos vamos a enfocar, un poco más, en cómo aplicamos, este conocimiento, del metabolismo, a cosas prácticas, de la clínica diaria, desde la toma de muestra, de eso se dice, que la toma de muestra, debe ser venosa o arterial, cuáles son, o qué nos dice la evidencia, de los últimos años, acerca del valor pronóstico, en cuanto a mortalidad, en pacientes con hiperlactatemia, en condiciones de sepsis, y otras, y también, qué otras cosas, y también, acerca de cómo debemos interpretar, el valor del lactato, en las condiciones, y con el conocimiento, que partimos entregando, en este primer video, espérenos en la parte 2, y nos vemos, chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!